Hola, buenas tardes! ¡Bienvenidos! Lo tengo que hacer aquí la pruebo. Una vez pedido del público es que este día tengo esperanza que cada uno en este día se pide a la llipuruta. La llipuruta tiene 1 kilo de queso paraguay, 500 gramos, la llipuruta le pide a guasurupi, 6 cantidad necesaria de leche, 300 gramos de grasa de cerdo. Y el saldo de sal, La batidora como batidora es lo mismo de ahí. con ella y tú más supe la sara miro a más atar a ver si me voy a apuntar a Vamos a ver, aquí está supe la Nasa queso Kamba Había ni unión de uí Data ya, ¿verdad? Dando yuca Amorima supe la yuca, amorima supe la queso Había supe la masa Amorima ya, ya masajan Aisha Aisha lo minta Anggat, tu nye, ¿verdad? Ya, masajan, ¿verdad? Aisha lo minta, la soba, la masajan O toca pulpa Aisha lo minta, la masajan Aisha lo minta, el tema Lo minta, la masajan Aisha lo minta, la cocido Pero mi amigo, aisha lo minta, ah, tres cucharadas Azúcar, tres cucharados O dego que tuvimos la masajan La masajan, lo minta hace oa carbonio Kay pa ma' Aisha lo masajan Aisha este afuruto Aisha, aisha lo minta Aisha lo minta, aisha lo minta O altas azucari Aisha lo masajan Aisha lo minta Aisha o saut%. por favor y calvo y ahí está la un litro de agua vamos a meter la pupusa y la cola y la mala la cocina ya hay que hacer más cocido y la pinta Especialmente. que seamos muy bien. Hacemos esto porque esta cocina la gente del Brasil. Felices, este es el Brasil. Estamos haciendo la gente del pasado. Bebe el catupe y hableado. Bebe el catupe. Nosotros estamos haciendo el bracer a la carbón que está en el catupe y ya está en la cocina. A probar a probar, antes de ver que me voy a la cocina, pero me voy a la cocina, pero me voy a la cocina, pero ya voy a la cocina, y ya voy a la cocina. Y ya voy a la chica a esa, porque es peligroso, y te diré la brasa, al menos me voy a la cocina, y ahora a probar, porque hay que ir a la cocina. Ah, paulita, ya va desde que me voy a la cocina, a la cocina. Y la cocina es una cena, y ya voy a dar la cocina, que le voy a dar ese abrazo. Ya voy a dar la cocina, que voy a dar la cocina, y ya voy a ayudar a comer así. Buen provecho. ¡Eso sí! ¡igs!